Antes de empezar este episodio tengo una noticia increíble que sucedió de pronto y lo digo de una vez aquí ahorita al inicio del episodio porque se cambió de la nada y está activo ya mismo. En breve vamos a hablar de otras cosas que ya también se activaron más temprano y en breve van a ver otras cosas más sobre cosas que vienen en el futuro sobre Lento Home y demás. Pero esta es la cosa. Resulta que se ha cambiado o se ha modificado durante unos días desde hoy y hasta el 16 de noviembre a las 10 am hora del Pacífico la distancia de intercambios. Esto es algo que no vimos jamás llegar porque sinceramente Niantic nunca ha sido muy amigo de eso, pero han aumentado el rango de intercambios. Dígase la distancia en la que se hace el intercambio a más o menos entre 10 y 15 kilómetros. No sé ahorita la cantidad exacta de kilómetros porque obviamente estamos investigándolo, pero ya hice yo la prueba. De hecho, por eso está este screenshot aquí porque tenía con un amigo fijado que íbamos a cambiar un Kangaskhan Loki por hace quién sabe cuántos siglos desde la pandemia. Pero la cosa que lo dejamos, decimos como bueno, probemos qué más da y fuimos y boom. Kangaskhan les pudo intercambiar. Esta persona estaba a 6 kilómetros en su casa viendo su teléfono o lo que sea y yo estaba aquí probando hablando en Discord. Así que vaya por Dios, me gusta mucho que hayan hecho eso. Tomen en cuenta que ahorita es un test, pero lo que les voy a pedir a todos ustedes es una misión importantísima y es intercambien a muerte durante el Community Day particularmente. Por favor, aprovechen esto, no solo por el beneficio que les puede dar de sacar Loki y demás, como con todos los intercambios siempre, pero es una cosa más allá de eso. Si Niantic ve que esto gusta, lo dejan o lo ponen de vuelta como algo permanente. Es el momento de hacer cambios. Si les gusta que esto esté con un mayor rango para cambiar con sus amigos que están en otros lados de la ciudad y que los 10 kilómetros o 15 kilómetros los abarquen, por favor, hagan intercambios. Ustedes mismos pónganse de acuerdo con sus amigos, vean si el rango les da, entran a cambiar y cambien lo que sea, aunque sean cosas del evento actual, piquechos con gorritos, los selectobuses del día, la comunidad, etc. De aquí hasta el 16 tenemos para demostrar a Niantic que de verdad nos interesa que se quede esto, así que cambien, cambien, cambien. Ahora sí, episodio. Y hola a todos, bienvenido más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Vamos a hablar de novedades que han aparecido en código y otras tantas más que se activaron el día de hoy, que están ya y se pueden utilizar ya mismo, ¿ok? De hecho, vamos a empezar por ese lado primero, antes de hablar de las especulaciones que tenemos con el código por cosas del Game Master. Así que primero, algo que es oficial y ya está activo en el juego en este momento, es que ahora uno puede conseguir mega energía caminando con el compañero. Ya habían anunciado que venía pronto al inicio de noviembre, no llegamos a la mitad de noviembre, así que ok, les voy a dar el visto bueno en Niantic por eso en este caso, por ahora. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo van a lograr conseguir mega energía ustedes? Primero, lo más importante que tienen que saber, y de hecho voy a subir aquí a mi post en el que escribí esto, es lo siguiente. Primero, tienen que haber registrado ya la mega evolución, o sea, ustedes tienen que haber sí o sí reideado unas dos o tres veces a la mega para poder conseguir la cantidad de energía necesaria para poder mega evolucionarlo una vez. Después de esa ocasión en la que lo registraron, les apareció la pantallita de registro y todo el rollo, y lo tienen ya en su deck de mega evoluciones, al ya haber hecho eso, van a poder poner de compañero a cualquier Pokémon de la línea evolutiva de ese Poké y ganar mega energía. De hecho, en la imagen que yo publiqué aquí, es un Ghastly, no sé si se va a notar ahí, pero si ahí se ve que es un Ghastly, es mi Ghastly que tengo compañero. Este Ghastly, vean que igual me dice que consigue mega energía de Mega Gengar. Entonces dirán, ¿pero por qué funciona así? Simplemente es que pueden poner a cualquier línea evolutiva. Por ejemplo, a mí se me ha estado ocurriendo, aunque ahorita no necesito mega energía de Gengar particularmente, pero bueno, detalles, detalles, pero podría yo poner de compañero a mi Gengar 100 disfraz de Vaynet que me salió, porque de hecho quiero subirle la amistad y llevarlo con la medallita y todo el rollo, y con él ir ganando o generando mega energía de Gengar extra, ¿saben? Así que es una opción bastante sólida para mí personalmente, es una buena idea, porque voy a ponerlo a compañero, ese Gengar va a poder generar mega energía, así como este Ghastly, así como cualquier Hunter que se me dé la gana poner, así como cualquier Ghastly que recién capture, cualquiera. No hay que tener amistad particular, y eso es el siguiente punto importante, no tienen que tener una cierta amistad con el Poké para que les dé la mega energía. El único requisito es que ya hayan registrado la mega evolución de la que quieren sacar mega energía caminando con el compañero. Ya después de eso, ponen de compañero a un Poké que sea de la línea evolutiva, digamos que quiero conseguir mega energía de Charizard. No importa para cuál Charizard, es la misma mega energía, pero quiero mega energía para Charizard, entonces lo que vamos a hacer es poner a un Charmander con gorrito de Cuban, por ejemplo, a él lo puedo poner de compañero y que él me genere mega energía, a un Charmillion Shiny del día de la comunidad de 2018, o a un Charmillion Shiny del día de la comunidad de 2020, cualquiera de las dos opciones da lo mismo. O un Charizard que haya conseguido en cualquiera de sus communities, en cualquier otro evento, o un Charizard clon, etc. Cualquier parte de la línea evolutiva me va a generar mega energía de la mega evolución particular. Así que si quiero mega energía de Charizard, tengo que poner un Charmander, un Charmillion o un Charizard, evidentemente, o un Mega Charizard. Si quiero Gengar, pues Ghastly, Hunter o Gengar. Quiero un Blastoise con Squirrel con gafas, o Sword Turtle o Blastoise, etc. Ya entienden la idea, así para las demás mega evoluciones. Así que nada mal hay que decir, nada mal. Lo único es que hasta ahora, como solo hemos tenido dos niveles de petición de mega energía, tenemos los que cuestan 200 inicialmente y los que cuestan 100 inicialmente. Los que cuestan 200 luego nos van a pedir 40, y los que cuestan 100 luego nos van a pedir 25 o 20, no recuerdo ahorita. Creo que es 20. ¿25? Da igual, la cosa es que están esos dos costes de mega evoluciones. Los que están en el coste más caro están Gengar, Houndium, los iniciales, y en el coste más barato están Pidgeot y Vidril, por ahora. Los de coste más barato, cada vez que conseguimos un caramelo, nos van a dar 5 de energía. Los del coste más caro nos van a dar 15 de energía, ¿ok? Para que entiendan la diferencia. Digo, es por obvias razones. Ellos nos piden menos, nos vamos a dar un poquito menos de energía de ellos. Ellos nos piden más, vamos a dar un poquito más. Es lógico. Y es lo último que tengo que decir. Lo único que quiero agregar es esto mismo que puse aquí, porque como yo puse una imagen de un Ghastly con Amistad 4, la gente está, oh, ¿pero entonces requiere tener Amistad de algún nivel? No. No hay necesidad de ningún nivel de Amistad con el Poké. Pueden poner uno que recién hayan capturado, lo ponen de compañero, y les va a salir Mega Energía ahí abajo. Obviamente tienen que llenar la barrita de caramelos y todo el rollo para poder conseguir la Mega Energía. Pero, hombre, me gusta. Bien hecho, Nadienting. Me alegra que hayan hecho esto así. Por ahora no veo nada muy negativo que decir de esto. Tal vez pudieran haber dado un pelín más de Mega Energía, pero también al mismo tiempo me pongo a pensar en todas las veces que uno tiene el Poké de compañero y de random uno dice, oh, hice un caramelo, oh, hice un caramelo. Y ahí se va sumando de fondo la Mega Energía. Cuando uno menos se dé cuenta va a tener ya los 2000 de Mega Energía de la especie. Así que lo hallo bien, lo hallo bien. Ahora, lo que van a decir ustedes es, ok, digamos que ya tengo para Mega Evolucionar y tal. Ya tengo registrado, voy a conseguir Mega Energía. ¿Cuáles beneficios hay a esa Mega Energía? Vaya, ¿dónde me fui? ¿Cuáles beneficios hay a esa Mega Energía? Y aquí es donde está la cosa. Ya está normal lo que sabemos de incursiones. O sea, si yo pongo una Mega Evolución, va a potenciar los movimientos de los dos tipos o el tipo que tenga la Mega Evolución de los que estén atacando con esos tipos en el Raid. Eso ya lo sabemos. Además, sabemos el hecho de que ahora se va a agregar que cada Poké que yo capture y que comparta un tipo con la Mega Evolución me va a dar un caramelo extra. Por ejemplo, ¿qué tal si yo evoluciono un Mega Houndium durante el Community Day de Magmar? Houndium es de fuego, Magmar es de fuego. Los Magmar que capturemos durante el Community Day nos van a dar un caramelo extra cada que capturemos. Por ende, tenemos los tres de la cultura normal más los otros tres de la Valla Pinia más el caramelo extra de la Mega Evolución más si lo transferimos, tenemos uno extra más. Así que por captura y transferencia más transferencia haríamos de a ocho caramelos con un solo Poké. Y eso es con Magmar. Tomen en cuenta que si ese día por cosas de la vida les sale un Charizard piensen en todos los caramelos que ya de por sí les da un Charizard salvaje más el extra de la Valla Pinia más el caramelo extra. Ya entienden la idea. Así que aquí es donde veo que más interesante se pone la cosa porque ya de por sí teníamos pluses interesantes pero ahora con días de la comunidad más diferentes Megas que vayan surgiendo de ciertos tipos podemos prepararnos una Mega para poder tenerla activa durante esas ocho horas durante un Community Day e irnos bastante bien. De hecho Magmar es la primera vez que vamos a poder hacer esto ya que por ahora por lo menos no de aquí al domingo parece que vaya a salir ninguna Mega Evolución Eléctrica por ahora. Sí las hay pero no hay ninguna que esté en el juego activa por lo que Ampharo no nos va a venir a ayudar ni Magnetic así que de momento el Ectabus no lo va a poder aprovechar pero el próximo fin de semana Magmar pueden usar ese Charizard X o Y pueden usar a Houndium y perfectamente ir y farmear esa Mega Energía con esa Mega Evolución perdón farmear esos caramelos adicionales de Magmar nada mal nada mal más las cosas extra que ya teníamos con las Mega Evoluciones de todos modos todo eso se suma y ahora son beneficios adicionales a esto ¿ok? ok y por último otra cosa foto otra cosa que se activó hoy es aparte la entrada a lo del Ectabus no iba a decir eso pero es cierto que sí que sí y hay una cosa ah aquí está es que ahora en la lista amigos pueden ver que va a salir la medallita de hecho ya se está saliendo todo esto ya está sucediendo y pasando en el juego la medallita de que la persona tiene una Mega Evolución activa para que uno sepa al invitar a alguien a Raid decir oh mira esta persona tiene una Mega activa lo voy a invitar a mi incursión ya que va a venir a ayudar con su Mega entienden la idea así que bueno eso es lo que tenemos con las novedades que están ya en el juego ahora vamos a especular un poquito no mucho realmente porque esto es más directo pero tomen en cuenta que toda la información a partir de ahora es no oficial por lo que es data mineada viene gracias a Pokéminers pero nada esto está oficialmente dicho por lo que no se lo tomen como anuncio directo puro y duro porque no necesariamente lo vaya a hacer puede todo cambiar puede nada de esto salir puede simplemente ser algo que agregaron el código y luego no esté ok ok tenemos lo siguiente hay unas cuantas cosas que se agregaron de fondo tenemos nueva ropa que de hecho ustedes se preguntarán por qué este señor está aquí abajo hace rato en el episodio este es el profesor de Pokémon Home que es Grant Oak es un parte de la familia del profesor Oak si lo sé y también a Lola pasó algo parecido hay una variante de Oak de Alola también lo sé y esta es una de esas así que es como un meme que existe en la actualidad en la franquicia y Grant Oak va a ser algo protagonista de las cosas como viene un evento relacionado con Home y Pokémon Go ha tenido toda esta relación con Meltan y Melmetal y obviamente ahora una relación con Home vamos a tener las gafas de Grant Oak apareciendo en el juego y por eso es que está aquí puesto hace rato porque las gafas de él van a aparecer en el juego o vaya vaya ya las veremos a ver si tienen costo no probablemente sí aparte de eso también tenemos todo un estilo de Melmetal tenemos estos son para mujer las mismas cosas y para hombre las mismas cosas digo no son seis no son ocho cosas por si acaso tenemos las gafas de Grant Oak como pueden ver aquí tenemos una jacket de Melmetal suena interesante quiero decir tenemos un chaleco Melmetal que a como suena no me convence tanto pero hay que ver luego dice al revés y es más genial el uno que el otro y zapatos Melmetal así que zapatos Melmetal chaleco Melmetal y jacket Melmetal así que ustedes dirán ok sucedió algo así antes del pasado de hecho sí tenemos aquí de hecho por eso puse aquí a mi avatar ya han habido cosas de Meltan no de Melmetal así que es curioso que ahora nos den eso de Melmetal y el dito secreto que está ahí atrás con la gorrita y el suéter que estos los tengo desde hace siglos cuando salieron en su momento así que hay que ver si las cosas de Melmetal me van a llamar a gastar dinero en ellas espero que no pero bueno uno nunca sabe por lo menos las grafas de Oak me intrigan aparte de eso tenemos otra cosa muy hype y es que todos los textos digas en nombres categorías descripciones de Pokédex de la sexta generación han sido agregados antes de que ustedes digan eso significa que vienen pronto no necesariamente porque no están los detalles de estadísticas no están los detalles de movimientos hay muchas cosas que faltan todavía no están los cries los sonidos específicos las animaciones así que sí eso es un pasito más la vez pasada cuando hicimos el anuncio inicial solo estaba la lista de números del 600 y pico al 700 lo que sea así que eso es lo único que teníamos en ese momento ahora tenemos los nombres específicos las categorías de cada uno de esos Pokés y las descripciones de cada uno de esos Pokés en el Pokédex así que todo eso se acerca un pasito más la sexta generación siguiente y esto ya es un poco más X sinceramente esto es del evento City Spotlight que son las medallas de City Spotlight los textos de la misión de City Spotlight la vista en la pestaña de hoy de City Spotlight títulos de City Spotlight misiones de City Spotlight cool y no hay mucho que decir con eso sinceramente pero bueno eso es lo que tenemos por este episodio que les ha parecido al parecer el evento home va a traer un poquito más de lo que esperábamos porque sabemos que iba a traer Meltan Shiny y se supone traer spawns de especiales de algún estilo pero tal vez nos vaya a traer ropa interesante también de Meltan y Grand Oak que piensan de eso ustedes ponganlo en los comentarios si les gustó el video dejen su like que piensen que también se acerque un pasito más la sexta generación ponganlo en los comentarios también nos cuento con más y en el próximo episodio adiós Chau!